Bueno, el alcalde de San José Iturbide, que es proveniente del Partido Verde Ecologista de México, el licenciado César Rodríguez Arasúa, se dio tiempo para venir al informe de la diputada Betty Manrique, porque hoy fue un día agitado en San José Iturbide, presidente. Así es, efectivamente. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. No, a ti por aceptar esta charla. Bueno, hoy nos enteramos desde anoche de que cuatro institutos de la UNAM, de diversas ciencias, física, geofísica, uno de estudios nucleares, entre otros, determinan que este pozo que ha venido siendo, bueno, pues, una información preocupante desde hace poco más de un año en la cantera y en la huerta, sí contiene sustancias que emiten radioactividad que supera la norma mexicana por lo menos cuatro veces. ¿Cómo tomó usted esto? Hay una serie de recomendaciones, además. Me parece que la gente de la UNAM hizo un trabajo muy completo porque dan el remedio también a la situación. ¿Cómo lo están viendo, alcalde? Mire, bueno, la verdad a mí, pues, me preocupa como alcalde, me preocupa, pues, la salud de los habitantes de San José Iturbide, en especial de la gente que vive en la cantera, y que, pues, precisamente, pues, esto es algo que se ha venido arrastrando desde tiempo atrás. Y, bueno, pues, hoy en día sale un boletín, el día de ayer, precisamente, sale un boletín donde dan a conocer, pues, que las aguas de la cantera, pues, que contiene el gas radón. Y que, bueno, lo bueno de todo esto es también que por ahí, pues, nos indican que dan cierto tipo de recomendaciones. Pues, a mí me gustaría, en lo personal, que ojalá la universidad, a la brevedad, diera a conocer, les transmitiera oficialmente. Oficialmente. Y que les hiciera entrega de los estudios que ellos realizaron, pues, a Copepris, a la Conagua, pues, precisamente para que tomen cartas en el asunto. Esto, precisamente, pues, porque está en juego, en riesgo la salud de, pues, de los habitantes de mi municipio. Y, bueno, pues, yo creo que ya teniendo los resultados en mano, pues, podrán tomar acciones. En estos momentos se está utilizando esa agua. ¿El pozo está al servicio de la comunidad? Sí, de hecho, el pozo está en funcionamiento. No hemos tenido, nosotros, hoy en día, no hemos tenido, pues, algo en que se nos diga que se cierre el pozo. Entonces... ¿Usted lo cerró una vez? En una ocasión, por ahí, lo cerramos. Y a petición de la misma comunidad, este, el pozo se reabrió, a petición de ellos mismos. Y el pozo está en funcionamiento. Y, bueno, pues, si ahora están estos estudios, yo no los minimizo, respeto la jerarquía de la UNAM. Pero sí necesitamos, pues, que hagan entrega de esos estudios que ya hicieron. Pero hay que entregárselo, pues, a estas instancias. Claro. Pues, precisamente, para que nos den las recomendaciones. ¿Lo administra el sistema de agua de... Sí, así es, lo administra el municipio. Pero el agua, como es de subsuelo, pues, es jurisdicción de Conagua. ¿Es a lo que se refiere usted? Exactamente, sí, así es. Yo veo que las medidas que sugiere estos cuatro institutos universitarios no parecieran demasiado caras. Se habla de tinacos y de mecanismos de aireación del agua para que el gas pueda liberarse a la atmósfera. No se ha cuantificado. Bueno, sé que es muy rápido, pero una posible inversión también para hablar de quién podría aportar esta cantidad. ¿Qué nivel de gobierno? Precisamente, yo creo que eso es lo importante de este tema. Que se den a conocer esos estudios y que se entreguen a estas instancias. Porque, pues, yo como municipio no tengo los recursos suficientes para tomar una acción de este nivel. Entonces, por eso es importante que hagan entrega de estos estudios y que a la brevedad... Usted no quisiera que también se los entregaran al municipio, para hacerlos llegar a su vez. Yo creo que sí sería muy bueno, pero yo creo que para darle la agilidad a esto, la celeridad, pues debe de llegar a estas instancias, pues precisamente para atender y nos den las recomendaciones y qué es lo que tenemos que hacer. Yo como municipio estoy en la mejor disposición de hacer lo que tengamos que hacer, atender las recomendaciones y obviamente, bueno, pues tendremos que atender esas peticiones que nos hagan ya las recomendaciones que se nos den, pues atenderlas nosotros como municipio. La diputada Beatriz Manrique mencionó el caso, incluso aquí en su informe, porque, bueno, el tema tiene un año lo que ellos tienen de diputados. ¿No podría ser también que recurriendo a instancias como la dirigencia de su partido estatal y nacional, se pudieran agilizar las cosas? Bueno, yo creo que... Diputados, senadores... Bueno, yo me voy por las instancias porque son federales y, pues, es a quien le corresponde tomar el caso. Y, pues, si hay alguna acción que tomar, yo creo que el Estado no se echaría para atrás, al contrario, respaldaría, nos tendría que respaldar a nosotros como municipio, pues para, si hay que hacer, este, pues alguna compra de equipos o algo así por el estilo, pues tendríamos que busquemos el apoyo. Bueno, yo estoy plenamente seguro que tendríamos el apoyo por parte del gobernador para tomar estas acciones. Gracias, señor. Una última pregunta, presidente. ¿Tienen ustedes la información puntual y exacta de la gente que ha enfermado, sobre todo en los casos de leucemia en estas dos comunidades? Nos hablaban de cinco personas fallecidas hoy, pero ¿este dato es correcto, es exacto? ¿Ustedes lo han verificado? Mire, la verdad, yo creo que aquí sí necesitaríamos, pues, que ya los expertos entraran en este tema y, pues, que ellos sean los que investiguen y los que, pues, vean, atiendan esta situación. Ya no podemos, este, dejar pasar más tiempo, ni podemos dejar que, pues, si, si es cierto esto, pues, que, pues, que se atienda a la brevedad, que ya no lo, ya no esté pasando el tiempo como ha transcurrido. Se ha hablado de cinco casos de leucemia, pero ¿esa información no llega a ustedes? Nada más tenemos conocimiento, no tenemos un documental que respalde, que diga, efectivamente, exactamente, que tengamos esa certeza. Entonces, yo creo que sería bueno, ya con estas instancias, teniendo toda esta información, pues, enriquecerla, pues, precisamente para que ayude a la toma de decisiones. Vamos a estar en contacto con ustedes, si nos lo permite. Cuando gusten a la orden, aquí estamos. Para saber cómo evoluciona el tema, ¿le parece? Claro que sí, estamos atendiendo. Ya ya nos hablamos por teléfono o como sea. Claro que sí, estamos atendiendo. Muchísimas gracias. Al contrario, eso es. Presidente municipal de San José y Turbí de Guanajuato, César Rodríguez Arasua, y les llega al cargo por el Partido Verde Ecologista de México el año pasado, y bueno, ahora enfrente a esta situación que rebasa posibilidades del municipio, pero que además tiene jurisdicción en otras áreas del gobierno también, otras instancias. Vamos a continuar haciendo algunas entrevistas. Déjenme hacer una breve pausa.